Recordando el Queens Palace, el Queens Palace, este fue un éxito de Super Chango, gracias a las organizaciones, las organizaciones que nos los mandan, los trabajamos y se los hacemos un éxito. ¡Vamos a bailar! ¡Ya nos vamos! Puro niño malo, puro niño malo, puro niño malo ¡Pelicones! Otro éxito Puro pelicones, puro pelicones, puro pelicones Cumbia de los barrios Pichy Jason Mercadito El niño del mercadito Familia Pedosa Mi señora la Marisol ¡Ese es mi perro! ¡Ese es el Pichy Mara! ¡Venga para el Mara, el Mara! Cumbia de los barrios El canal es Rudy Dice El de Cielo ¡Controla a Dios en la tierra! Puros pelicones, puros pelicones, puros pelicones, 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 pelicones ¡Ah! ¡Ah! Venga para Dani Y a todos los chavos solideros de mi barrio En Clemente TV Clemente TV Clemente TV Vamos a mandar un saludo bien chico Porque llegaron los veros veros pelicones De Nueva York Los veros chingones Puros pelicones Dicen Llegó el Jordan en Borro Jonathan Sosa Miguel César Ryan Chamaco de la mezcla Ryan Patito Juanito Ay gracias Dice Ese es mi travieso marihuana Loco Chepe Patito Juanito El chamaco de las mezclas Llegaron las más borrachas Las meliconas Venga para los Dalis Venga para los Dalis Hermosa Dulce Que quieren los saludos las borrachas La Odalis La Dulce En mi barrio La que se queda dormida bien peda la Belén La Chelina Que vomita al baño Ay Chelina Tip de Queen Paso de Adobrayan Miquelito Chucky Choco Patito Tigre ¿Cómo es el coro? Puros pelicones Puros pelicones Todos nos quieren ver apagados Pero ya se la persinaron Ya se la pelaron Somos y seremos la mejor organización de Nueva York Estrellas del éxito Reyes del imperio Acaban de llegar Ese es Don Rap Terco Príncipe Sombra USA Ese crucito Ese Juanito Emilio Bravo Terco Venga para Super Junior Ese es Ziggy Blue Diamante Mickey Baby Sony Chamano Es el manito Camarón Laquito Mines Tequila Teño Escoba Es el Vigilio y el Chino Puigy Puky Campele Venga para Junior Banjo y la Canty La Pani Emi Y todas las que me faltaron La familia mexicana Niños malos Roquero Asega Payaso Chinanca Terry Loco Me gusta la coca Me gusta la mota Llegó toda la flota La quinta avenida Dis malotes Gran familia mexicana Los cholotes del ron 1, 2, 5, 2 Tímido y el pachuco Le falta el pinche Guau, 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 guau El perro Lo dice el mana Venga mi chato Chato, chato, chato Chato, chato Chato El chiquito de Brooklyn Llegó el chiquito de Brooklyn La familia espinosa Niño Mercadito Salve Échale Para Yaneli Venga pa' Yaneli Venga pa' Yaneli Para Alejandro Juanito Allí Para Piquita Milagritos Salve Venga para Rafi Los chavos solideros Manuelito Se vienen acercando El sonido está empezando Ya nos vamos, gracias Bucinas y tropetas La quimbella está sonando Reversos y salidos El sonido Para Lunita Que me viene a apoyar, Lunita Y viene a los barrios Mi compadre Alejandra Los barrios Para la nena Hola, nena Venga pa' la nena Venga pa' la nena Para ver, para ver Para Jocelyn y Edgar Nancy ¿Cómo se llama Cumbia de los barrios? Pelicones Verde, blanco y rojo El Michoacano El Michoacano Salud para el Michoacano El color de mi bandera Verde, blanco y rojo Verde, blanco y rojo Niños malos Aquí no te quieran Lo dice El pinche oso Mara Perro Cuchi Michoacano Chío Muchachito Muchachito El Guajaco Chapito El Tica El pinche pulga El Scrappy Y todos los niños malos que faltaron Los dice el pinche oso Descanse en paz El cañas El chuca El chuca El chuca Puchis Puro niñones malos Lo dice el oso Hasta el cinco Hasta el cinco Eso chicas Eso Ese mi oso El oso Un saludo Pero el famoso Alejandro Dorado Zambrano Alejandro De sonido famoso Y la tóxica Yatín Toda la familia Dorada Zambrano La pati La pati La pati Salvador Ratón Traidor Guzmán Hasta la cuanta En panalco Y este es El Microcando Para Sonido Vanidoso Y la chulis Ya nos vamos Gracias 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 Esperamos que el año pasado Chico Y esta fue la presencia De Sonido Gracias Gracias